¡Bingo! ¡Adiós mi casa! Ok, vamos. ¡Ya estamos! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Este es uno de los vídeos que estoy segura más ganas tenéis de ver y es uno de los que también más ilusión me hace a mí compartir. Antes de empezar con el house tour, antes de enseñaros la casa, antes de todo, os voy a poner un poco en situación y os voy a explicar cuándo empezamos a buscar casa, por qué empezamos a buscar casa, porque la verdad es que fue un poco sobre la marcha. Todavía estaban mis padres aquí cuando pasaron algunas cosas y decidimos, pues eso, dejar de emplear tiempo en mirar casas para comprar y empezar a mirar para alquilar. No sabíamos que iba a ser tan así. Desde que decidimos comprar casa el año pasado, cuando nuestro contrato acabó en noviembre, hablamos con el casero y el casero nos dejó ir mes a mes por si comprábamos casa, poder irnos, ¿no? O sea, básicamente estábamos sin contrato, pero teníamos una súper buena relación con él, le hemos cuidado un montón la casa, confiaba en nosotros, o sea que, por esa parte, todo bien. Estando aquí mis padres, yo me empecé a agobiar porque quería como solucionar el tema de la casa, como no darle más vueltas. Como Pau ya empezó a ir a la oficina en abril, mientras mis padres estaban aquí, ya veíamos que tardaba un montón en ir, que tardaba un montón en volver, y a mí se me empezó a cuajar en la cabeza, en plan, ¿para qué vamos a esperar más? Si sabemos que nos queremos ir, si los precios de la gasolina están subiendo, si en verano va a hacer todavía más calor para hacer una mudanza, pues ¿para qué dejarlo? Nos ponemos a mirar casas y ya está. El viernes yo tenía vacaciones porque había cogido días sueltos así, pegados los fines de semana, para estar con mis padres, y nos veníamos a pasar el día a Santa Mónica y a Benis, y se me ocurrió como ponerme dos citas para ver pisos. Total, que ese día nos levantamos, fuimos a desayunar al Kif Café, que es una de mis cafeterías favoritas, que yo se las quería enseñar a mis padres y a mi abuela. De ruta, mañanera. De ruta, sí. Hola. Fuimos ahí y después de desayunar fuimos a nuestra primera cita. Pau, esta es la puerta de entrada y este es el salón. Ponernos por allí que vean más o menos el tamaño. No es muy grande, es pequeñillo. ¿Un dormitorio? Sí, básicamente como un dormitorio. Ahí se podría poner el escritorio. Tiene este pequeño patio aquí, que bueno, te da el sol, está bien, ¿no? Una mesa de dosis. Lo bueno de este, quedarnos para enseñar a otro, que dice que no tiene esto que sale, entonces aquí se podría poner dos sillitas. ¿Va a tomar? Tiene esto, no tiene microondas, ah, sí, tiene microondas. Las neveras de las que nos gustan, que no tienen eso aquí fuera. Mira, ha visto mi padre esto. ¿Hay una mesa? Sí. Vamos, el banco de Ikea nos coge. Y luego las habitaciones, por aquí, tiene este baño. Sí, sí coge. Y idéntico, bueno, aquí otro armario, como los de Chicago. Aquí otro baño idéntico, le voy a poner zoom más grande para que lo vean mejor. Y luego aquí, dormitorio principal. El armario por dentro está fenomenal, porque está amueblado. ¿Ve? Lo pongo zoom grande otra vez. Papá, entra en la habitación. Entra en esa habitación, ponte en medio. Y este es el tamaño real de la habitación. O sea, es grande, ¿no? Está bien y tiene luz. No le da el sol directo, pero tiene luz bonita. Y tiene esto, para dormir. Porque no son nuestras cortinas clarillas. Y luego, este es que es el mismo baño, idéntico enfrente. Y luego aquí, otro dormitorio grande. O sea, grande, es igual que el otro. ¿No es el mismo tamaño? Ahora es lo mismo. Las puertas son un poco más raneras, pero bueno. Pero eso, esto de gas. Y luego aquí tiene inceraduras lavadoras y aquí tiene un montón de espacios para las maletas, para lo que necesiten. Y ya está. Y allí se podría poner una mesa redonda de comedor. Pero vamos, que es chico, que nuestro sofá se come salón. El sofá, ya. No sabe cómo está ahí. Más chico. Bueno, pues este es uno. Después de ver ese piso, fuimos a ver un segundo piso, pero la mujer que nos enseñó este piso nos dijo, tengo otro, en una mejor zona, que es en donde estamos ahora. Si queréis, podéis ir a verlo más tarde. Yo no voy a poder enseñártelo, pero te lo puedo enseñar un compañero mío. Y yo me quedé como, bueno, venga, vale, pues no tenemos nada que hacer. Vamos a verlo. Total, nos pilla de paso para ir luego a la playa. Así que fenomenal. Total, que de ahí nos fuimos a ver un segundo piso que nos encantó. Que nos encantó y que salimos muy decididos de que era el piso. Era un edificio tipo siate, no tenía gimnasio ni así, pero tenía un azote arriba y luego era todo como muy americano, ¿no? Como las puertas grandes, los pasillos grandes, tenía ascensor, tenía, aunque estábamos nosotros en la primera planta, tenía un mini patio que era fenomenal para Gigi, que por eso nos gustó mucho. No sé, miradlo y me decís qué pensáis en los comentarios. La puerta de la entrada, ahora mismo está en zoom grande, pero este es el zoom normal. Por aquí se van las habitaciones, aquí está este armarito. Te pongo zoom grande para que lo veas más. Vamos, que es ancho. Es ancho tipo el de Seattle. Aquí están las lavadoras. Aquí está un baño. Este es nuestro cuarto que tiene el cuarto de baño, enorme, o sea, tipo el de Seattle. Mira qué pedazo de puerta. Y este es el dormitorio. Y luego, enorme también. Y luego por aquí se viene al salón, otro armario, la cocina y el salón. Y allí está el patio. Que no había salido otra vez, pero vamos, está así, ahí está el de los vecinos. Nos cogen ahí los muebles menos la mesa, los otros nos cogen aquí para atender, lo que sea. Y ya está, esto es. ¿Qué, Pau? Este tiene eso de juegos, esto para tomar el sol, allí típico en mesa, allí para sentarte y ya está. ¿Se muda, abuela? Yo me quedaría con esto. Sin pensarlo mal. Total, que salimos de este piso, mi abuela quería este piso, mi padre quería este piso, mi madre quería este piso, yo quería este piso. Súper emocionada. De hecho, estos vídeos son literal los vídeos que yo grabé porque Pau estaba trabajando para que Pau los viese y luego así poder ir a ver una segunda vez el vídeo que a él le hubiese gustado, o sea, el piso que a él le hubiese gustado y ya decidir si sí o si no, ¿no? Pero pues como para que él no perdiese mucho tiempo en ir a ver todo lo que nosotros habíamos visto online, sino ir solamente a ver lo que yo ya hubiese preseleccionado así él no tenía que perder tiempo eso, pues en ir y volver, salirse del trabajo, ni cogerse días, ni nada. Total, que de ahí nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer una hamburguesa súper rica. ¿Tenéis hambre? Mucha. Muchísima. Pero vamos a comer todas. Todas, todas. Muchísimas muchas. ¿Qué te parece? Genial, esto es, además la hora que es, que serán las tres y pico, yo creo que es el momento. Es el momento. Fuimos a ver el tercer piso, el piso que la mujer de por la mañana me había dicho tengo un piso que igual te puede gustar, ve a verlo. Y aquí se nos descuadró todo porque es este piso en el que estamos viviendo ahora. Ese mismo fin de semana le avisamos al casero de que nos íbamos. Decírselo al casero nos agobió, pero por otra parte es como que puso un horario, como que puso un esquema de pero yo tenemos este tiempo para encontrar casa, no vale como me voy a mudar, pero no sé cuándo, así todos nos organizamos. Sabemos que tenemos que buscar casa, encontrar casa porque nos tenemos que ir. Y también el casero tenía tiempo para encontrar a alguien que nos reemplazara. Pasaron dos semanas entre que firmamos y no firmamos el contrato y fuimos a ver algunos más que nunca llegué a grabar. Fueron también semanas de bastante nervio porque íbamos después del trabajo, bastante tarde en el día, íbamos agobiados por si no los pillábamos con luz, también porque teníamos bastante este y el segundo en mente, rollo, si no hay nada pues tenemos estos dos. El segundo es al que decidimos una vez que lo vimos que es 100% sí, era un bajo que tenía el patio, tenía luz, a la hora que yo grabé el vídeo había luz por la mañana, pero por la tarde notaba que iba a ser oscuro y luego tenía el pasillo ese como muy alargado que era como que perdías espacio. Entonces empezamos a decantarnos por este, también este estaba más cerca del trabajo de Pau, más cerca de la playa, no sé, era como que de repente leímos muchas cosas positivas a este, aunque el edificio pues eso, no era tan moderno. Tenía lavavajillas, tenía lavadora y secadora dentro del piso, todo reformado, muy limpito, por eso, porque no estaba usado, entonces nos decidimos por este. También era lo que decía mi abuela, cuanto más visos veáis más loco vaya a volver, más vueltas le vaya a dar a las cosas. Os dejo con el house tour que lo grabé el mismo día que nos mudamos porque desde que vimos este piso lo vi con mis padres y mi abuela, luego volví a verlo con Pau y luego ya no lo volvimos a ver hasta que nos mudamos. Vengo. ¡Adiós! Ok, vamos. ¡Ya estamos! ¡Es en el nuevo piso! Acabo de entrar por la puerta, esta es la luz que vamos a tener. Voy a grabar un house tour para ahora que está vacío, para que lo veáis vacío y os cuento toda la historia de cuando vine con mis padres. Esta es la entrada y nada más entrar tiene ahí ya un dormitorio y aquí un baño. Y este baño es el que tiene bañera, está bastante bien, tiene ventanita ahí y esta puerta puede ser para todos los que hay en el salón o al dormitorio. todo nuevo a estrenado, muy contento. Mira aquí el con más chulos, el espejo, muy guay. Este es el otro dormitorio, tiene un montón de armarios de estos con espejo. Luego, este es el salón cocina y tiene un balconcito. Era la cocina, todo en blanco y negro, muy guay. Aquí tiene esa lampadita y aquí la chimenea. Tenía un trozo de madera aquí, se la han quitado. No sé si me van a volver a poner o no. Y bueno, este es el balcón que es bastante grande. Está bastante bien, bastante ancho. Y nos gustaba mucho que enfrente no había nada. No había edificio, como se ve verde en general. Y luego por aquí está nuestro dormitorio. O el otro dormitorio, vamos. No pasa si es timón nuestro porque aquí está como el baño que seguramente más usemos con plato de ducha. Mirad que lo hay. Y sobre todo que está todo nuevo a estrenar. Aquí otro espejito. Lo que no está a estrenar en la cortina. Yo para esta tengo una idea de poner cortina. No sé bien cómo lo voy a hacer pero tengo idea de poner algo. Mirad cuántas veces en el dormitorio. Y ya está. Por aquí la cocina. Me gusta mucho esto en negro. Esto tiene plancha, mola un montón. Y luego la nevera es súper chula. Igual, nueva. Que la nuestra estaba súper estropeada la de la casa. Y el casero no quería cambiarla y nosotros no queríamos comprar uno para luego tener que venderla. Y se lo hago. Y nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestro favorito. Y nada más, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Chao. Chau. Chau. Chau.